Los Cascudos y Los Bartas eran dos temibles organizaciones criminales quienes se disputaban el control territorial del microtráfico en varios sectores de Barranca Hermeja. Gracias a la acción interinstitucional del Ejército, la Policía y la Fiscalía, se logró la desarticulación de estas dos bandas delincuenciales. De otra parte, los bomberos de Bucaramanga atendieron en las últimas horas sendas de emergencias por conflagraciones forestales y estructurales en varias zonas de la capital santandereana. Según el capitán Jorge Peña, comandante operativo de la institución, la intensa canícula ha atizado estos eventos en la vegetación. Se presentaron dos incendios forestales, uno de ellos se presenta en el sector de la vía antigua Almutis, nuevamente, le prenden fuego en la parte de abajo, más o menos unos 300 metros de vegetación. El otro se presenta en metros abajo del CAI de la Virgen, hacia el sector de Matanza, en donde se queman unos 500 metros, fue necesario utilizar mil galones de agua para poder controlarlo. En horas de noche se presenta un incendio residencial en la calle 55 con carrera 48 del sector de Terrazas. Las causas por establecer, pérdidas por un millón de pesos representadas en un televisor y algunos en sedes. Y mucha atención que en las últimas horas, bomberos de Bucaramanga realizaron una importante acción para sacar el dedo de un menor de edad que introdujo su falange en una cerradura, mientras una persona realizaba unos arreglos en la chapa de una puerta de una vivienda del barrio Canelo de la capital santandereana. El pequeño fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para la respectiva valoración de los especialistas.